A partir de aquí, cualquier cosa que se os ocurra, ¿puedes decirse que vuelve en comité y vuelve sin Cisne? ¿O temporalmente Carlos Goñi recupera el comité? Sí, esa es la cuestión real. Digamos que recupero comité durante un tiempo. Esta es una historia que lo que tiene de interesante es que no tiene un futuro como tal. Esto durará un tiempo concreto. Puede que dure todo un año, puede que dure seis meses, no lo sé. Pero no se va a volver a escribir ni un solo tema para comité Cisne, porque además sería absurdo. Eso sí que sería tradicional esta historia y no pienso hacer. Hay dos cosas con comité Cisne que no voy a hacer. Una es hacer acústicos, porque nunca los hicimos y entonces me parece una buena cuestión. Y dos, el volver a escribir un tema. Si escribiese una coma ahora mismo para comité sería absurdo, porque acabaría siendo revuelve. Entonces, para eso ya está revuelve. Comité tiene el repertorio que tiene y no tiene más y es lo que voy a intentar, vamos a intentar, no, quiero decir, a lo que me voy a ceñir. No va a sonar ni medio acorde de revuelve de ninguno de los conceptos de comité que se van a hacer. De la misma manera que esto va a ocurrir esta vez. Por el motivo que sea que desconozco, digamos que desde hace veintitantos años, es como que suelo tardar alrededor de dos años en escribir un álbum, otros dos años en escribir el siguiente, pero para hacer un tercero de tres necesito cuatro. No sé por qué, pero así me funciona la cabeza. Y ahora mismo estoy en un momento en el cual soy consciente de que tengo que parar, especialmente porque además el último álbum Nargán en cierta medida me dejó exhausto y necesito recomponerme un poco para volver a escribir. Yo no se imagino que seguiremos haciendo algún concierto de revuelve, probablemente, pero será de otra manera. Pero en el caso de comité, yo espero que me lleve prácticamente todo el año que viene. Con otros proyectos más cruzados, pero en cualquier caso, más que volver a... Mi comité vuelve a existir, lo que hago es recuperar las fracciones de comité. Señor Valle, buenas tardes. Yo de pequeñito hice una mala costumbre, y es la de apuntarme, me hacía un resumen de cada concierto a los que iba, desde que mi hermano me llevó a uno de Luis Jack en el 78. Entonces, solo quería hacer un resumen, vi que de la factoría Goigny había ido a 52 conciertos, desde Galaxy hasta Revolver. Después venían los Rolling Stones con seis. Entonces, tampoco era por comparar, pero es bonito decirlo. Yo quería, en esos 52 conciertos, hay algunos buenos, otros malos, dos populares, y dos marcados con un asterisco, por lo menos para mí, que fue la presentación de Ana Frank en Barraca, y fue evidentemente el concierto cuando el señor Mike Scott decidió acudir a ser secretario de la Unión de los Informantes, y nominaron a Comité Cisne. Yo creo que aquel día fue un antes y un después para muchos de los que no gustaba la música. Eso es una pregunta que, ¿qué importancia tuvieron esos dos conciertos en el devenir después de Carlos Goñi y su música? Enlazado con esto, a mí me gustaría saber tu opinión sobre lo que ha sido el devenir de Valencia como ciudad, desde aquellos años 80, donde yo siempre he dicho que la ruta era ruta y el bacalá lo vendían las pescaderías, después todo se distorsionó, hasta ahora, cuando se decidió hacer más continentes que contenidos. Y por último, en esos 52 conciertos, sobre todo en los últimos, he escuchado muchas veces a Carlos Goñi decir que hubo un momento en que se rompió algo dentro de tu cabeza y lo de detrás se quedó en olvido. Y quería saber si este reto de Comité tiene algo de mi van, tiene algo terapéutico para romper esos miedos. Voy a empezar por el final. Es cierto que en alguna ocasión he comentado que desde los 30 años para atrás de mi vida probablemente lo borraría todo, menos el nacimiento de mi hijo, el mayor. Puede que sea más a título, digamos, personal que profesional. No lo borraría porque aprendí muchas cosas, inclusive tampoco borraría los seis meses de estudio con los inhumanos. O sea, que es algo para borrar, ¿eh? No lo borraría tampoco porque conviví con Alfonso Aguado y eso... Fíjate, a mí nunca me han dado un premio, pero... Seis meses conviviendo con Alfonso Aguado en sección alguno. No, todo mi cariño, eso le quiere mucho. En fin, vivíamos seis en un apartamento en un centro de Valencia que a los seis era para darnos una medalla por haber convivido con los otros cinco. No tengo ninguna duda de ello, ¿no? Puede que los ánimos yo creo que tienen muchas cosas buenas. Entre ellas es que te reconcilias contigo mismo y nada es tan grave. Probablemente porque lo más grave que te va a suceder aún no te ha sucedido en el mejor de los casos, ¿no? Y eso significa que cualquier cosa es susceptible de poder olvidarla o pasarla a un segundo plano. Yo como comité me lo he pasado siempre muy bien. He aprendido muchas cosas. He aprendido... No sé... No te sabría decir si he aprendido más cómo no se deben de hacer que cómo se deben de hacer. Bueno, como te hicimos prácticamente un montón de cosas muy mal. Pero bueno, ahí en cualquier caso el que debe legado musical de alguna manera un poco quedó ahí. En cuanto a lo de la tercera pregunta creo que era lo de Valencia. El continente y el contenido. La ruta, el bacalao, etc. Al final no lo sé. Al final todo es un interés que es el mayor de los efectos o la cosa que más poder tiene. Y al final hubo salas o discotecas, llámale como quieras, en la zona de la playa de Valencia donde realmente haciendo las cosas de una manera se vendían más copas y había más gente, pues acabaron haciendo así. Lo cual no quita que si tú es como Barraca, por ejemplo, Chocolate, tuvieron una importancia fundamental dentro de lo que fue la música en Valencia. Porque cuando nadie sabía nada, pues ahí sonaba, yo qué sé, John Cougar o Walter Lewis o millones de cosas que todavía no sabían en ningún grupo de España. Con lo cual eso, entonces era importante. Creo, no sé si ahora hay algún sitio igual de importante o que capitalice todo esto. No me atrevo a decir que no lo hay porque como no estoy todo el día por ahí fuera viéndolo y como no lo vivo, probablemente no tenga ni voz ni otro como para decirlo. Y alguien puede decir, no, sí, lo que pasa es que tú no vas. Entonces no me atrevo a decirlo. La otra pregunta, perdóname, era... ¿Cuánto de importante tuvieron el concierto de Anne Frank? O sea, el concierto de Anne Frank fue importante porque cuando ves en una sala dos mil personas y es de las primeras veces en tu vida que ves en una sala así, te impresiona mucho. Yo esa sensación, gracias a Dios, la vida me ha brindado bastantes oportunidades de poder volver a vivir eso. Pero así de salvaje lo viví. El concepto de los M&M's no lo pasamos bien, seguro. Lo pasamos fatal. Porque nos trataron fatal. Como era normal, evidentemente. No vamos a esperar que nos pusieran los símbolos malditos. Aquí tenéis todos nuestros medios, los mismos que vamos a llevar a nosotros. No. De hecho, los técnicos se descojonaban nosotros por los enchufes que llevábamos. Está por poner un ejemplo. Claro. Y ellos eran los coceses, venían de... Con su maravilloso enchufo inglés, miraban los nuestros y decían... ¡Ja, ja, ja! Será el... En cualquier caso, nos trataron francamente mal los técnicos, como era su obligación, y francamente bien, los símbolos malditos. De hecho, recuerdo que cuando terminé el concierto, llegué a la zona de camerinos, que era uno de los pasillos que había por ahí en medio, en camerinos como tal, y me encontré lo que yo pensé que era un guiri, que estaba en una silla que era la mía. Y yo, ¿qué coño está aquí? Y cuando llegué, se levantó y me dio un abrazo, fijándola, así, sin que... Él cantó. Nos trató muy bien, nos llevó a su camerinos, y me está sanfán, y nos agradeció de por vida. Un escándalo de tío. Que para mí fue muy importante. Aprendí más en ese concierto, cuando acabó el concierto, que cualquier otra cosa. Aquello me impresionó mucho, ¿no? En ese momento estamos hablando de que Lincoln era como Bono, probablemente hoy en día, o como Marbella mío, como cualquiera de estos grandísimos de ahora mismo. En ese momento era la gran banda. Y que el tipo te haga eso y te trate con ese cariño y te doy las gracias mil veces, para mí fue muy importante para nosotros. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nos vemos este verano para la entrevista de Revolver, y la verdad que lo tenías muy bien guardado. Hace ya más de 20 años. Así, así. Así, así. Tú ya sabes. Hace ya más de 20 años, de esta gran banda valenciana, la que perteneces a finales de los años 80, y a la que veo que te reclamas con mucha ilusión, porque se te anuncia en la mirada, creo muy feliz. A mí me gustaría preguntarte, aparte de los temas de Conte Cisne, que vas a hacer ahora las versiones nuevas, ¿hay algún tema más? ¿Está previsto o hace algún tema más para Comité? ¿Alguno nuevo? En un principio se grabaron cinco, lo que pasa es que nosotros dos se reconoce que no... creo que no es tan igual... no he sido igual de inspirado, creo, a nivel de lo que era la producción, que con estos tres, por lo cual, decidí dejarlo fuera hasta que... después le dar otra vuelta de tuerca y considere que me gusta más. Y lo que pasa es que no hay un proyecto establecido como tal, es decir, ahora han salido tres temas que se abandonan a la venta, yo creo que en un par de meses, algo por el estilo. O todavía no he decidido muy bien qué voy a hacer con ellos, pero antes de dos meses seguro que estarán por ahí. Eso por una parte. No sé si volvería a sacar otros tres más, o decidiré grabar un álbum en directo, es probable también que, tal como vaya avanzando la gira, acabemos haciendo un disco en directo porque me apetece muchísimo y porque además suena como un cañón. Entonces, puede ser muy divertido hacer un disco en directo con estas canciones. Esas, en un principio, esas son las canciones que hay en el de los vacaciones. A ver, ¿con qué sello discográfico estás en estos momentos? Bueno, yo llevo 22 años en el mismo sello discográfico, pero sí que es verdad que con el tema del comité he tenido varias ofertas y no me han interesado ninguna, así que... Lo que no voy a hacer, si no sé desde qué punto tengo claro el tema de cómo es este del comité, que no me da la gana que se lo apropie ninguna compañía gorda. O sea, pues me da lo mismo que venga cualquier compañero y me... No, porque nosotros lo vamos a hacer, lo sacamos nosotros... No, no, no. Eso es mío. Y lo cuido con todo el cariño del mundo y... Como mucho puedo permitir que se licencie, es decir, que cualquier compañía lo dicte y durante tres meses sea suyo. Pero jamás lo pienso vender a nadie. Perdón, vamos a pasar, vamos a hablar del tema. Sí, me gustaría que seas un poquito más alto si se puede. ¿Tu micro? No, la música. Ah, la música y su micro también. Los coches que tenemos que hacer también. Todo un poco más alto. Sí, sí, sí. El aire acondicionado también, por lo menos. No, no, no. Es fenomenal. Pues no se puede ser el tema que viene, creo que es San Afran, me parece. Sí, pues eso es el que vamos a escuchar. Más alto, yo creo. Venga, vamos. Perfecto. Gracias.